Damos la bienvenida, generosa y amorosamente a las escuelas de formación popular de Colombia que nos acompañan, a todos los procesos y colectivos que hacen su presencia hoy aquí, el equipo de pañuelos en rebeldía de Argentina, a Teatro del Barrio de Bolivia, al Movimiento Sin Tierra del Brasil, al Instituto de Investigación, Educación y Proposición Popular INEPE del Ecuador, al Centro Memorial Doctor Martin Luther King Jr. de Cuba, al Programa Rural de Acción Social y Desarrollo de Panamá y a todas las escuelas populares de Colombia y de Medellín que se han dispuesto a partir de hoy a encontrarnos por tres días para reconocernos, para tejer y para construir camino de futuro. Enseñar hace parte del proceso más grande de conocer. ¿Cuál es el acumulado de la educación popular que le da identidad? He venido diciendo que la educación popular no puede ser todo, que la educación popular hoy tiene, en este momento, en su historicidad y en su contexto, tiene una identidad, que educación popular es hoy una concepción de educación y una concepción de educación que como concepción de educación tiene un carácter y es su carácter de rebeldía contra los proyectos de hegemonía y de poder, rebeldía, rebeldía en la cultura, rebeldía en lo social, rebeldía en lo político. Por otro lado, la educación eminentemente tiene un carácter político y ese carácter político puede darse en dos sentidos. O el carácter político legitima el establecimiento, que es desde una educación tradicional o es una educación, digamos, que en su principio tiene un principio político, pero un político de carácter liberador, de carácter transformador, que como bien se han planteado en otras presentaciones, que en últimas busca por una sociedad nueva, por un mundo mucho más justo, más equitativo y mucho más humano. Por eso hablamos de una educación popular con un componente humanizante. Hoy la educación popular se enfrenta a ese cuento, al cuento de la exclusión. Y la exclusión básicamente tiene que trabajarse, no desde la inclusión. A mí a veces me da dolor de estómago cuando leo planes de educación popular que dicen, no, nosotros vamos a trabajar por la inclusión de la gente. ¿Inclusión en qué? En un sistema que los desecha. El cuento acá, la única manera de superar la exclusión es trabajando a la constitución, a la potenciación de sujetos sociales, de sujetos políticos. No hay de otra. Un, dos, tres. Mi compadre carpintero, carpinteama de rodillas, cuando estaba... Yo creo que en esa medida ahí está el arte con la emancipación, en donde los pelados y las peladas y uno mismo aprende a liberarse como de esas ataduras que le ponen al cuerpo, está en ese mismo sentido como los tabús de la sexualidad. El cuerpo también tiene muchos tabús y tiene muchos miedos de moverse y de expresarse. Yo creo que la música del juego es la oportunidad perfecta para liberarse, y para ir construyendo lo que ellas y ellos quieren. Yo creo que la música del juego es la única manera perfecta para liberarse. Yo creo que la música del juego es la única manera perfecta para liberarse. ¡Cólo, tío, 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 tío! ¡É móvil, tío, 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 tío! Gracias por ver el video 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 ¿Por qué? 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 Bueno? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Por 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 qué? que va ligado a nuestros procesos políticos y que necesitamos entender, conocer qué es lo que pasa para poder comunicar, para poder decirle a los otros, tenemos que juntarnos, tenemos que hacer desde el poder popular, pero ahí también hay que entender entonces el contexto que nos mueve aquí desde lo local, pero que es un contexto también que está mediado por un montón de cosas, que es el capitalismo, el neoliberalismo, todos esos procesos y modelos económicos que mueven y que nos dan las dinámicas en que cada una y cada una vive en su alrededor y que obviamente eso nos genera unas problemáticas, y desde ahí entonces partimos para saber darle un sentido a lo que es el consumo, el consumo nos tiene a los jóvenes en otras dinámicas, lo que decía la señora ahorita, los jóvenes se preocupan más por otras cosas que por la comunidad, que por hacer una transformación de su entorno, los jóvenes, muchos están desligados a lo que realmente pasa, entonces nosotros pues el papel que tenemos ahora es cómo podemos crear como esa pregunta o esa inquietud en la gente, bueno, qué podemos hacer para que las cosas realmente cambien, así sea muy poquito el aporte que podamos hacer, yo creo que si juntamos todos esos aportes las cosas sí se pueden dar, nosotros realizamos un video que se llama La voz de los medios en boca del pueblo, donde la gente misma decía lo que estaba mal, pero después cuando le preguntamos por qué la situación es así, la gente no cae en cuenta, pues se está diciendo un montón de cosas, sí, no tenemos empleo, no tenemos educación, no tenemos salud, pero ¿por qué pasa eso? No, la gente no sabe por qué pasa, no lo asocia, ¿cierto? ¿Usted le gusta el gobierno de Marú de Belén? Sí, claro. Sí. Me fascina. Demasiado. Sí. Sí, claro. Bastante. Con algunas cosas estoy de acuerdo, con otras no tanto. ¿Por qué le gusta? Porque le puso mano dura de apretón, no la caguatería de tanta complicidad, como se dice, con la guerrilla. Porque se han visto los resultados. Pues me ha gustado que han sido, pues como los resultados que ha tenido, en cuanto a las conversaciones que ha tenido con la FARC, ha sido una persona más bien firme. Porque ha acabado con la violencia en la comuna, por ejemplo acá en Medicinas, comuna 13, que es una comuna muy violenta. Ah, porque está acabando con todo esto, está acabando hasta con la pobreza. Jorge Palomino, del norte del Cauca. Y trabajamos con una organización juvenil que se llama Movimiento Juvenil Álvaro Unjue, norte del Cauca. La base de comunicación, digamos que trabajamos mucho con las emisoras comunitarias. Y pues hay una en Santander de Quilichao, que es la emisora Radio Payuma, que es la que más funciona. Que incluso hace seis meses se dañó y están reparándola. Pero por cada municipio tenemos una emisora comunitaria, que esa se enlaza con las demás emisoras en todo el Cauca. Que incluso se oye en programas de otras, hasta de otros países, se enlazan todas las emisoras. Y es por medio de ellas donde damos a conocer los productos o los trabajos que se están haciendo en las comunidades. Bueno, el proceso de jóvenes del Álvaro Urjue, le decimos en el norte del Cauca, nace en los años 1980 a partir de unas problemáticas vividas no en todo el norte, pero sí en el municipio de Toribío, que quizá es muy conocido por el conflicto armado que se vive allá. Entonces, en ese tiempo, en 1975, creo, llega un sacerdote indígena de un municipio de Caldono y ve unas problemáticas tanto en la comunidad mayor como en los jóvenes. Y en la comunidad mayor se vea una problemática de que estaban divididos por... Todavía afectaba un poco la guerra del 48, donde se peleaba por partidos políticos, los liberales y los conservadores. Y para la juventud se veía que eran jóvenes que trabajaban toda la semana, pero que, en fin, a finales de la semana todo lo que trabajaban se lo gastaban en las cantinas. Y que en ese tiempo no existía el licor como ahorita, el ron, el champaña, pero sí existía la chicha famosa de las comunidades indígenas y el aguardiente de allá. Lo que él hace es empezar a crear una escuela de formación donde pudiera capacitar a los jóvenes de una manera que pudieran ayudar a sus comunidades. De esa forma nace el movimiento juvenil Albarulco en 1980 y hasta ahorita se ha venido trabajando en la capacitación de los jóvenes. Por ejemplo, nosotros tenemos un espacio muy importante que es una granja de abastecimiento alimentario, donde los niños de los colegios y de las escuelas van a compartir con nosotros en ciertos encuentros y en ciertas cosas dándoles a entender de que se aprende más en la práctica que estando todo el día sentados en un aula de clase. Yoana Castaño Del proceso de tiendas comunitarias del norte del Tolima Bueno, actualmente pues estamos viviendo una crisis muy fuerte en el norte del Tolima y pues yo creo que es una crisis que a nivel nacional en el sector campesino está muy acentuada en este momento. Cogí mi vara y anzuelo y me fui a pescar un charco creyendo que estaba solo, estaban pescando cuatro. Lo principal de esa escuela interétnica es que las cosas son horizontales. Por eso me bajé acá, porque yo no soy más que ustedes, ni menos que ustedes. Y cada uno a partir de su objetividad interpreta si es crítico o no y se lleva como la reflexión a su casa. Mira, varias cosas. La primera es que efectivamente ese tema de territorialidad e interculturalidad lo metimos los negros, los indígenas y los campesinos a esa discusión de la escuela interétnica itinerante. Porque parte del arraigo que hay y desde donde uno se para sobre el territorio. Lo interesante es que se haya metido ese tema ahora acá a esta discusión latinoamericana. Está un tanto claro para apropiación del territorio en lo rural. Ya los compañeros de Ciudad Bolívar, de Bogotá, lo estaban explicando cómo es que hay que hacer o cómo lo están haciendo para apropiarse de ese territorio en el urbano. Pero más allá de eso, uno dice cuál es la relación, cuál es el puente que hay que tender entre eso que se llama urbano y eso que se llama rural. Un educador popular brasilero que frente a todas estas ONGs que han abandonado la educación popular, frente a las agencias del norte que dicen que es que la educación popular ya no, porque es que es la era de la ciudadanía y la ciudadanía globalizada e universal. Pedro Casaldálica respondía, decía, comillas, somos soldados derrotados de una causa invencible. Muchas gracias. Por un lado, los educadores populares tienen un reto y es nada menos que el riesgo frente a la vida. Eso está atravesado, digamos, ese es un primer escenario. Pero por otro lado, digamos, nuestro conflicto social y armado, que es sui generis, que es bien en América Latina, pero el de nosotros es singular, tiene que ver con la vulneración sistemática de los derechos humanos y en ese sentido, digamos, un tema como el derecho internacional humanitario, como el DIH, con temas como el desplazamiento y la desaparición forzada, pues también son temas que empiezan a ser asumidos desde las metodologías de la educación popular. Entonces, aunque la gente a la hora cero dice, aquí estoy y a su paso, todavía es falta. Entonces, lo que se quiere transformar es eso. Cómo los sujetos viven la realidad, cómo se involucran. O sea, que ese involucramiento sea más activo, más crítico, más comprometido. Yanoris Bernal Carazano. Vengo de Cuba, del Centro Memorial Doctor Martin Luther King, que tiene su sede en La Habana, en Ciudad Habana. Es un proceso de no violencia. De hecho, el nombre es un homenaje a quien fuera un exponente de la no violencia, que fue Martin Luther King. No, en Cuba subyace todavía el modelo de educación tradicional en muchos lugares. O sea, para nada eso está solucionado. Y no se pueden negar las conquistas de la educación. O sea, ese sector ha avanzado considerablemente y Cuba está considerado como un país privilegiado en la educación. Pero no estamos satisfechos con el sistema. O sea, todavía con las formas y las maneras que todavía tienen que ver con un modo de educación tradicional. O sea, donde hay una división muy grande entre el educando y el educador. O sea, ese educador que va con su saber y que reprime, de cierto modo, al educando porque lo abruma con su conocimiento. O sea, él es el que sabe y va a enseñar, el otro no sabe. Entonces, lo que se quiere transformar no es el orden existente. O sea, no se quiere transitar hacia el capitalismo. Estamos convencidos que la opción es el socialismo y estamos apostando por ella. Pero sí se quiere transformar e involucrar más a las personas, más activamente en el proceso social que se está construyendo. Es una especialidad que solo nuestra gente tiene. A mucho honor. Gente inteligente, gente bien preparada técnicamente para su ritmo de vida. Que inventaron, por ejemplo, el concepto de sentipensante. Ese sentipensante que aparece en mis libros. Eso no lo inventé yo. Eso fue allí en una de las ciénagas, cerquita de San Benito Abad. Cerca de Egua, por allí, por esos sitios. Que a alguno se le ocurrió algún pescador que iba conmigo. Dijo, mire, nosotros sí en realidad creemos que actuamos con el corazón. Pero también empleamos la cabeza. Y cuando combinamos las dos cosas, así somos sentipensantes. Un concepto tan sencillo, ¿cierto? Se entiende. Es muy bonito. Tan bonito que me lo robó Eduardo Galeano. La idea de construir un centro de pensamiento alternativo. Donde recoge distintas tendencias políticas y revolucionarias. Donde busca incidir política y pedagógicamente en el quehacer regional e internacional. Frente a una apuesta y un legado que deja el maestro Orlando Falcborda antes de su muerte. Con todos los debates que pudiéramos tener con el maestro. Desde una pedagogía de la educación popular. Desde una pedagogía mucho más reflexiva. Mucho más crítica. Que permite avanzar hacia la construcción de ese sujeto político. Y manejamos la idea de que el conocimiento no solamente está en la escuela. No está en las aulas de clases. Sino que ese conocimiento también se puede dar por fuera. Y es el conocimiento de los mayores. El conocimiento de los ancianos. El conocimiento del agro-sembrador. Y el conocimiento del sembrador intercultural. Que es la otra figura que nosotros manejamos en este trabajo de la réplica. Y de poder consolidando la organización social. Levo de acá para el Brasil una gran esperanza. Una gran voluntad así. De percibir que acá en Colombia. Como en otros países que hemos vivenciado en estos días. De este intercambio. De que es posible el cambio de la sociedad. Hoy es posible luchar, enfrentar y quizá derrotar el capital. Y construir otras alternativas ante eso. Una de las bases de esta transformación. Ciertamente es la educación popular. Porque ella que sembra la semilla. De la deuda en la cabeza de las personas. Del cuestionamiento. De ellas no se conformaran con su situación. Y se revoltaran. Y por tanto sentir necesidad. De junto con otras personas. Se organizaran para mejorar su vida. Entonces eso es un gran ensinamiento que llevo de acá. Que hemos traído un poquito también de nuestra pequeña experiencia. Para compartir aquí con todos nosotros. Y otra cosa que me ha llamado mucha atención en estos días acá. Es ver que las raíces de la educación popular. La cepa de la educación popular. No está apagada. No está olvidada. Y sí está viva. Presente. En nuestras organizaciones. En nuestras organizaciones. Por fin. Gostaría de decir que también me ha gustado mucho. Tido un gran aprendizaje acá con todas las organizaciones hermanas que están presentes aquí. Y de sabernos y poder compartir, por ejemplo, de que no estamos solos en Brasil. De que ustedes acá en Colombia no están solos. De que los compañeros de Bolivia también no están solos en su lucha. De que tenemos las mismas dificultades y los mismos desafíos para seguir. Entonces, eso creo que son los grandes aprendizajes que tenemos aquí en esta vivencia. En estos pocos días. Muchas gracias. Aquí en los encuentros, en este encuentro también estamos haciendo un ejercicio de educación popular. Es decir, aprendemos de todos. Nadie enseña a nadie. Todos aprendemos de todos. Entonces, este intercambio de experiencias, este intercambio de conocimientos, de saberes, de compartir las diferentes experiencias, ¿enriquece en tu trabajo? Yo creo que lo que más nos deja son experiencias. Muchas veces, personas de las que trabajan allá con nosotros, digamos, acá se les hacía raro, bueno, usted dice que trabaja con comunidades indígenas, pero usted no es indio. Entonces, pero sí trabajo allá con comunidades indígenas. Muchos de los que están allá en ocasiones se cierran, se vuelven tan indigenistas que dicen, yo no voy para Medellín porque es que esa gente allá es diferente, hablan raro, yo no, o sea, no se mezclan, no se permiten conocer espacios. Digo que es muy importante porque uno conoce, hoy me voy con muchas historias, y he conocido historias tanto de los departamentos de aquí del país como de otros países, y todo ese reconocimiento que los compañeros comparten, uno lo lleva y algunas cosas se pueden retomar allá. Igual que ellos se llevarán algunos aprendizajes de lo que uno habla, pues creo que es muy importante seguirlo manteniendo, y porque quizá es una forma de hacerse conocer. Si nosotros nos quedáramos en los resguardos indígenas solitos, allá peleando y garroteando y chupando gas, pues sí lo pasarán por el noticiero y todo, pero nadie conoce la versión real de por qué lo hacen y todo. Entonces creo que es importante seguirlo manteniendo, y que ojalá cada día más sectores se unan, o nos unamos. Y también me parece que la educación popular tiene que estar atravesada necesariamente por una mirada crítica en relación a la mujer, donde hay que empezar a cuestionar también al sujeto hombre, y darle un lugar al feminismo y al trabajo de géneros, no como un adoctrinamiento, sino más bien como cuestionar las relaciones de poder, no solamente cuestionar las relaciones de poder del Estado, sino también cuestionar las relaciones de poder que se desarrollan entre humanos y humanas. La educación popular sigue teniendo vigente las tareas de la lucha por otra sociedad distinta a la del capitalismo. En ese sentido es una educación popular anticapitalista, y es anticapitalista y propone realmente construir la democracia de otra manera. Por eso plantea nuevas formas de democracia. El tema de los derechos humanos ha reorientado también esa práctica y ese discurso y también ha retado a la educación popular en lo que tiene que ver en la búsqueda de unas nuevas metodologías. Ese es un punto que a nosotros nos parece álgido, sobre todo en un contexto como el nuestro, donde hay una vulneración sistemática de los derechos humanos. Una esperanza de vida que realmente la tenemos que ir constituyendo todos. Y ese es el desafío que tenemos. Por la vida, la vida misma. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Podría decirles que mi nombre es Julián Rodríguez, nací en Sevilla, Valle del Cauca, pero voy a contarles algo más. Nací de parto, muy difícil. Mi madre casi se muere y yo también. Muy pronto recibí el primer golpe de mi vida, lloré mucho, y todo el mundo era feliz. Desde entonces me di cuenta que esta humanidad es feliz con el dolor de los demás. Fui un niño precoz, a los tres años ya gateaba por todas partes. Entonces, artística, las demostró de mi niño en un video familiar en el papel de Rinrin Renacuá. Siempre tuve de todo. Viruela, papera, sarampión, gastroenteritis, diarrea y muchas lombrices. Hice la primaria en la escuela Primitivo Crespo. No la mencionaría si no fuera porque influyó mucho en mí. Desde eso tengo así la cabeza, Primitiva y Crespa. Repetí tercero, cuarto y quinto, pero por voluntad propia. En cambio, el bachillerato solo repetí de segundo a sexto, pero también por voluntad propia. Estudié en un colegio público privado. Un colegio público privado de canchas deportivas, salario para los maestros, tizas, pupitres. Muy joven me enamoré, pero ella nunca se dio cuenta. Me presenté voluntariamente al ejército y no me recibieron. He pasado por las mejores universidades del país, presentando el examen de admisión, pero no quedé en ninguna. Entonces decidí lo que haría, estudiar por mi cuenta. Fue lo mejor que pude hacer. No perdí ningún año y ya me gradué. No sé de qué, pero me gradué. Y me puse a buscar trabajo y encontré el periódico en un clasificado que decía, se necesita todero. Todero, o sea, en de todo. Y fui. Era para venir a cantar aquí. Así que si ustedes no me aprueban, pues será un desempleado más como tanta gente con título o sin título. Las demás cosas no las voy a contar porque son muy íntimas. Y solo las saben mi psicóloga y mi mamá. Entonces, no podemos un lugar a la diferencia si planteamos el problema de la igualdad. porque en el proyecto de la globalización está planteada. Lo ¡Gracias! ¡Gracias!